¡Espera! ¡Espera! ¡Estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡Miren! ¿Se acaba de escuchar que me pegaron en la ventana ahoritita? ¿Y acá abajo se escucha música? Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail. Y amigos, el día de hoy ya tenía mucho tiempo que no investigaba un nuevo misterio de Among Us o algún misterio que me haya faltado hace tiempo. Y como ya saben, obviamente todavía no he investigado todo lo que existe sobre los videojuegos, sobre Among Us, sobre Minecraft. Me faltan un montonal de cosas. Por eso en este video decidí hacer una prueba que dice que no tienes que ver por más de una hora las cámaras de seguridad de Among Us. A ver, no sé si es cierto, no sé si vaya a pasar algo. Ya saben que aquí simplemente probamos para ver qué ocurre. Y pues no sé, amigos. Ya saben que yo soy una persona muy, muy, muy miedosa, así que... No sé, amigos, no sé. Tengo bastante miedo que pase algo y realmente se me aparezca o realmente ocurra algo en las cámaras de seguridad. Among Us, no sé, amigos. No tengo ni la menor idea. Ya saben que lo primero que hacemos es reaccionar al video. Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, amigos, vamos a reaccionar a Oscar. Ya saben que su canal se los dejo en la descripción de este video. Vamos a reaccionar. Será de una hora las cámaras de seguridad de Among Us. Hace una semana... Será verdad. ...me escribió para decirme que le había sucedido algo muy raro cuando se quedó viendo las cámaras de seguridad en el mapa Polus. En Polus, en Polus. ...con lo cual decidí ver qué pasaba al realizar dicha acción. Fui al modo libre del juego para luego dirigirme a la zona de cámaras. En ese punto decidí quedarme viéndolas por un rato. Al principio no se dio nada... Que tengo que estar viendo las cámaras. ...una de las cámaras dejó de funcionar, lo cual fue algo muy extraño. Decidí ir a ver el lugar en donde la cámara no funcionaba. Tengo miedo, amigos. Volví a la zona de cámaras y al volver a mirar las pantallas noté que había un jugador rojo con el nombre de Error 404. ¿Error 404? Y al instante se volvieron a dañar las cámaras. No lo pensé dos veces y decidí ir en donde estaba el usuario, pero resulta que ya estaba detrás de mí. No me podía mover en ninguna dirección. Me sentía totalmente congelado. Todo estaba dándome mucho miedo y para colmo, de repente el jugador hizo algo que nunca olvidaría. Ok, según supone te aparece el Error 404, pero a ver, ¿quién es el Error 404 en Among Us? Esa es mi pregunta en estos momentos. A ver, amigos, como pueden ver en internet, hay varios videos de eso. El extraño usuario Error 404. Unos dicen que está desde diciembre del año pasado y otros dicen que aún se sigue apareciendo. Invocando al personaje Error 404. No sé, amigos, no sé. ¿Será que realmente exista el Error 404? Vean, aquí está preguntando. ¿Es real? ¿Es falso? No sé, amigos, no sé si sea real o sea falso, pero en estos momentos lo vamos a intentar. Vamos a intentar invocarlo. Y vean, vean, vean. Hay como que Error 404. Qué miedo, amigos, qué miedo. La verdad es que qué miedo, pero bueno, ya saben que nosotros lo vamos a intentar y vamos a ver qué pasa. Se supone que hay que pasar un muy buen rato viendo las cámaras. La verdad es que no sé si logran estar una hora. O sea, amigos, una hora. ¿Se dan cuenta que una hora estando ahí es demasiado tiempo? Pero bueno, vamos a intentarlo. Vámonos rápidamente al mapa Polus. Y se supone que tenemos que esperar en las cámaras de seguridad. A ver, todo luce normal. No es como que algo vaya a aparecer en esos momentos. Miren, no aparece nada. Todo está normal. Tengo miedo de ir a las cámaras. A ver, vamos a ver. Aquí estamos, aquí estamos. Y se supone... Se ve muy raro el auxiliar, ¿no? No sé, no sé. A ver, se supone que hay que esperar. Hay que esperar. Y hay que... Se supone que tienen que aparecer... ¿Tiene que aparecer algo? No sé, amigos. Se supone que primero se tiene que descomponer una cámara. A ver, donde se supone que aparece el error 404 es en esta parte. Es en la parte sur de Polus. Así que, bueno, hay que estar pendientes en esa parte. Y hay que estar aproximadamente una hora, chicos. ¿Una hora aquí? Una hora, amigos. Una hora. No sé, no sé si lo logremos. No sé si... Si... Si no pase nada y yo esté aquí una hora y realmente no ocurra absolutamente nada. ¿Se imaginan que eso pasara, amigos? O sea, que pasara una hora y no ocurra nada. Es como de... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy aquí una hora? ¿En serio? Estoy tratando de invocar el error 404 y no funciona. Eso sería algo duro para mí, chicos. Espero que sí me aparezca algo. O que sí suceda algo. No sé. Obviamente va a estar difícil que se descomponga una cámara. A menos que en comunicación arruinaran algo o sabotearan. ¿Se imaginan? Estamos solos. No se supone... Eso no podría ser posible. Eso no puede ser posible. Pero no pasa nada. Aquí es donde se supone tiene que aparecer el error 404. Error 404. ¿Se imaginan que de repente quites y aparezca alguien? ¡Ah! ¡Qué miedo, amigos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Que apareciera algo así. A ver. Hola. Error 404. Por favor, aquí estoy. No me dejes en mal ante todos los que están viendo este video. ¡Aparecete, por favor! ¡Aparecete! ¡Aparecete! No aparece nada, amigos. No aparece nada. Y la verdad es que no sé si vaya a aparecer algo. Mi pregunta es si aparecerá algo. A ver, sigamos viendo las cámaras. Chicos, no sé cuánto tiempo exactamente llevo. Ya llevo un buen rato aquí, pero no sucede nada. No sucede nada. Nada, amigos. Y nada es nada. Nada es nada. O sea... No sé si realmente esperar una hora. No sé. Pero bueno, de esto trata el video. Así que estaremos aquí una hora, amigos. ¡Una hora! Amigos, llevo bastante tiempo ya. Y no ocurre nada. Llevo bastante. No sé cuánto tiempo llevo. No sé, amigos. Ya me desesperé. Ya me desesperé. A ver, vamos a salirnos y vamos a ir a una partida normal. Una partida pública, amigos. Pero bueno, no sé. Pero obviamente es solamente del mapa Polus. Solamente del mapa Polus. A ver, vamos a entrar a este. Una vez me apareció un jugador llamado Error404. Sí me llegó a aparecer. Pero bueno, ahorita no. Lo mejor es si lo buscamos. A ver, vamos a intentar buscarlo en diferentes partidas. Vamos a ver aquí. Aquí no está. No, no está, amigos. No está. A ver. ¿Han visto a Error404? Vamos a ver si alguien lo ha visto. Vamos a ver si alguien lo ha visto. Blues. Hola. Manzana. Hola. Estoy en búsqueda de Error404. Síguenme si alguno de ustedes lo ha visto. No me contestan. No me contestan, amigos. Por favor, quiero concluir esta investigación. Escuché un ruido, pero no sé dónde fue. No me contestan, amigos. No me contestan. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver, vámonos a otra partida, entonces. Error404, por favor. Aparecete. Aparecete. No está por aquí. Error404. No está aquí. No, no, amigos. No está. No aparece. Está 0000. Estaba 0000. Interesante, amigos. Pues nada, amigos. Estoy aquí buscando alguna partida interesante. Estoy buscando... Miren, hay una partida que se llama Paciente 0. Hay una partida que se llama Paciente 0. Paciente 0, Paciente 0. Vamos a entrar a la partida de Paciente 0. Vamos a ver qué... Vamos a ver si está el Paciente 0. Miren, aquí está. ¡Oh! Están todos los impostores. Saboteur. 0000. ¿Por qué todos tienen el mismo? ¿Me vetaron? ¿Me vetaron de la sala? ¿Pero por qué? ¿Por qué me vetaron, amigos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, amigos? ¿Qué les pasa? Y aquí está, eh? Aquí está. Paciente 0. A ver, vamos a volver a entrar. Me van a volver a vetar. Me van a volver a vetar. Yo lo sé. Sí, me vetaron. No, no me dejan entrar. No me dejan entrar a esa partida. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Sigo buscando partidas. Y miren, hay alguien... Hay una que se llama 119. Como el personaje este 119. Y hay una que se llama 404. A ver, vamos a entrar a la de 404. Es como error 404, pero sin el error. ¿Hay alguien ahí? Qué miedo, amigos. Qué miedo. Me dan miedo los ruidos afuera de mi casa también. Vean, está aquí. ¿Es alguien? ¿Es el error 404? No. ¿Hola? A ver, vamos a hablarle. ¿Hola? 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 No me contesta, chicos. No me contesta. Al menos no me está expulsando. Eso ya es una ganancia. Como en el otro paciente cero. ¿Me expulsó? ¿Qué le pasa a paciente cero, amigos? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me expulsó? Miren, aquí está, aquí está, aquí está. De nuevo, aquí está. De nuevo. Ok, amigos. Ok. ¿Por qué me expulsó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Eres el error 404? A ver, vamos a preguntarle. Acaba de entrar a alguien. Acaba de entrar a alguien. Acaba de entrar a alguien con nosotros. Pues nada, amigos. Estamos aquí esperando que iniciemos la partida. Dice, ¿eres un youtuber el que dijo 704? Sí, 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 sí. Estoy buscando a error 404. Es lo que estoy buscando. Oh, va a iniciar. Va a iniciar. Va a iniciar. 404 va a iniciar. Ok. Ok. Va a iniciar. Está bien, está bien. Qué miedo, amigos. Pero, a ver, vamos ahorita a las cámaras de Polus. Vamos a estar un ratito ahí. ¿Quién habrá sido impostor? ¿Quién habrá sido impostor? Hola a todos. Me voy para acá. Me voy para acá. Bye, 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 bye. Yo me voy a las cámaras. Aquí me quedaré durante el tiempo que dure la partida. Porque, pues, es la idea. Ahorita ya no deberían aparecer dummies. A ver, ¿estará por aquí? ¿404 abandonó la partida? ¿Por qué? Qué raro. Qué raro, amigos. Se fue de la partida. Qué raro. A ver, aquí están. Aquí a lo mejor vemos el impostor. Creo que el impostor es el celeste. Sí, sí, miren, está apreciado. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Hay música abajo. Hay música abajo. Se escuchó la ventana. Amigos. Amigos, a ver. Esperen, yo les estoy grabando. Estoy grabando, miren. Se acabó de escuchar que me pegaron en la ventana ahorita. Y acá abajo se escucha música. A ver. A ver, espérense, amigos. Se acabó de escuchar música. Pero no hay nadie. No hay nadie, chicos. No hay nadie. Esperen, 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 esperen. ¿Hola? ¿Hola? ¿What? Alexa, cancela. Alexa, cancela. Alexa, cancela. Amigos, ¿estaba Alexa prendida? Pero no hay nadie aquí. Amigos, estoy... ¿Vean? ¿Vean? No hay nadie. La puerta está cerrada. Yo estaba hasta acá arriba. Yo estaba hasta arriba, amigos. Yo estaba hasta arriba. Y de repente se empezó a escuchar música. Ok, esto sí fue muy raro. No sé si es normal que Alexa prenda de repente. A ver, amigos. Sí, sí, sí. Fue muy raro que Alexa prendiera de repente. O sea, estoy arriba. Se escucha que me pegan en la ventana. Y se escucha Alexa que prende. ¿Escucharon? Amigos, no hay nadie. ¿Escucharon eso? De hecho, todo está apagado. Todo está apagado, amigos. ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Allá está cerrado. Todo está... Amigos, ya me dio miedo. Ya me está dando bastante miedo. Me está dando bastante miedo. Es que, vean, o sea, ni siquiera... ¿Quién puedo haber prendido a Alexa? Vean. Está cerrado. Esto por afuera no se puede abrir. Qué raro, amigos. Y, miren. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Qué miedo, chicos. Qué miedo. Qué miedo. No sé qué fue esto. Realmente fue muy, 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 muy raro. Yo creo que voy a subir de nuevo al estudio. Y, pues, no sé. No sé. Aquí estoy. O sea, aquí. Bien. No hay nadie. Y, pues, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. No hay nadie tampoco. Bien. Ok. Sí, definitivamente. Esto fue muy, muy raro. Vaya, perdimos. Ni siquiera supe cómo perdimos, pero... Esto fue muy raro. No sé. Creo que es lo más raro que me ha pasado desde hace bastante tiempo. Siento como si alguien se fuera a asomar de ahí. No sé por qué, amigos. No sé por qué. ¿Se imaginan que esto lo intentara en la madrugada? No sé por qué. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal!